Canal Tiempo de baloncesto En el día de ayer esperábamos un partidazo Dos dominicanos se iban a enfrentar Y todos estábamos muy emocionados Digo que se iban a enfrentar porque sucedió algo curioso Chris Duarte salió temprano del partido Y ese enfrentamiento Ahí no se pudo dar Así como lo queríamos las mayores dominicanos Entre Chris Duarte y Anthony Town Duarte salió con una pequeña lección Que hoy se informa de que estará Faltando dos partidos Dos partidos estaría Fuera de juego Anthony Town, Minnesota Se llevó la mejor parte del partido Carl Town tuvo una sobresaliente actuación Como siempre Ha tenido una super temporada El dominicano Y me gustaría que den imágenes sobre eso Sobre Carl Anthony Town Ahí está dando la imagen de Los Ángeles De este gran partido Edward, el jovencito Edward En sector temprano Una canasta Eso lo llevó a tener 2.500 puntos Es de los primeros en una corta edad Que llega a 2.500 puntos Se une a grandes nombres Es un pollito Edward Hizo un donqueo Y juega muy bien Ahí está el partido de Boston Boston Se enfrentaba a Atlanta Los Boston Certi Que tienen 8 triunfos De forma consecutiva Este equipo de Boston Comandado por Jason Tattoo Jason Tattoo En sector 38 puntos Comandó la reacción En el tercer cuarto Que los Boston Certi Derrotaron este domingo 105 a 95 A los Arcones de Atlanta Su octava victoria consecutiva En este también 10 rebotes Estuvo Jason Tattoo Robert Williams Añadió 10 puntos 14 rebotes Jair Brown Aportó 17 puntos Y Marcus Ma 13 puntos Traylo John Mírenlo ahí Traylo John En sector 30 unidades Y 10 asistencia Este jovencito Muy ofensivo Buen jugador Mírenlo ahí Esta penetración Su bandeja Traylo John Vodanovi Terminó con 26 puntos Y Chris Capella Jaló 17 rebotes El ex jugador De los Houston Rockets Chris Capella Mírenlo a Capella Ahí Africano Capella Pero no pudieron En el Boston Garden Con los Boston Certi Que en el tercer cuarto Sacaron la mejor parte Y se llevaron La victoria También el equipo De Minnesota Quiere buscar Y estar entre los primeros Seis en la conferencia De lo oeste Usted sabe que hay Un mini playoff Ahí está el partido En Indiana El equipo De Gordon Stey Y los Lakers Se enfrentaba En ese partido Lebron Jen Lebron Jen Se convirtió En el máximo Anotador De puntos Juntando lo que es Los playoff La serie regular Y todo Ustedes saben que Ya más adelante De seguro Lebron va a romper Todos los récords Habido por haber Eso no hay duda Es un gran jugador Está en edad Pero el hombre Luce muy bien Físicamente Y es de seguro Que esos récords En puntos Ahí está El hombre Enseptado 44.150 puntos Le sigue Karim Aduyabal Con 44.149 puntos Karl Malone El cartero De Utah Ya 41.689 puntos Lamentablemente El que murió Muy joven Kobe Bryant 39.000 puntos 283 puntos Michael Jordan Su majestad 38.279 puntos Y el alemán Dick Nowicki 35.223 puntos Esos son los Cinco lugares De los que más puntos Han aceptado Series regular Y los play-offs Y Lebrun Yen Liderea ya Ese departamento También Más imágenes Si tenemos Lo del partido De hoy Los partidos De hoy Para decir Cuál es Nuestro favorito Para el día de hoy Partidos de hoy En la NBA Imágenes también Muy bonitas Muy frescas Fotografías De lo que fue El partido Ayer femenino Ventana Clasificatoria Bérgica Contra Rusia Que bonito Es el baloncesto La Bérgica Y la rusa Hicieron muchos selfies Con jóvenes Fueron muchas muchachas jóvenes A ver el partido De baloncesto También fue un buen público Tenemos imágenes De cómo fue el ambiente En el Palacio De los Deportes Vigilio Travieso Soto Pero si a usted Ese ambiente Le gusta Hoy a las 7 de la noche Se enfrenta Rusia A Puerto Rico Rusia a Puerto Rico A las 7 de la noche Totalmente gratis Totalmente gratis Ese partido En el Palacio De los Deportes Vigilio Travieso Soto La Casa del Baloncesto Usted puede ir ahí En ambiente Invita a la novia Barato le sale Gratis Y después le invita A comer algo Y que mejor que ver Un partido De baloncesto Si los dos son amantes Al deporte Ese es el Power Rocking De los equipos Miren que bien Están los Grizzlies El número 1 En los soles De Fini 46 y 10 Los Grizzlies De Vancouver Tienen Grizzlies Que ya son de Memphis No de Vancouver Tienen 40 y 18 Los Juarios De Golden State Que se juegan Esta noche Tienen 42 y 15 Los Miami Heat 37 y 20 Y los 26 Que ahora con Harden Tienen 34 y 22 Ese es el Power Rank De los equipos De la NBA Vamos a los partidos De hoy Señor director Los partidos de hoy Cuáles son los partidos Que están para esta noche Hay una bonita carterera Hay buenos partidos El equipo de Golden State Se enfrenta a los Creepers Es un partidito tarde Pero debe ser el partido De la noche El partido más emocionante Golden State Con los Creepers Alguien me decía Joel Siempre que juegue Golden State Debe ser partido De la noche Ese partido Siempre que juegue Golden State Ese debe ser Hasta con San Carlos Que juegue Golden State Y las imágenes De las chicas De las chicas Del juego De Bélgica Y Rusia Póngame Sí, denme en esa Denme en esa Miren la ahí Qué bonito Qué bonito El baloncesto Ahí está Muy bonito Imágenes De las muchachas De Bélgica Bien harta Las muchachas de Bélgica Les gustará Un dominicano Una muchacha de Bélgica Y así vamos Dando los partidos De hoy Los Wizards Se enfrentan a Detroit A las 8 de la noche Los Knicks Se enfrentan a los Thunder Ese partido A las 8.30 Los Brooklyn Nets Se enfrentan a los Sacramento Kim También a las 8.30 Ese otro partido Bien emocionante Del día de hoy También están Los Nueva York Knicks Frente a los Thunder Un partidito ahí Bueno También de las 8.30 Los Wizards Tienen al Detroit A las 8 Tienen los Perica Frente a los Raptors Ese me gusta De partido a Toronto Perica Frente a Toronto Me gusta A las 9 de la noche Milwaukee Bob A los 3 Braves A las 9 de la noche Los Chicago Bull A las Spoles San Antonio También a las 9 de la noche Los Denver Nuggets A los Magic A las 10 de la noche Los Utah A los Rockers Se enfrentan A las 10 de la noche Y los Clippers Y los Warriors Juegan a las 11 y media Estos son los partidos De hoy Los partidos de hoy En la NBA Y ahí están Esas imágenes De lo que fue El enfrentamiento De Bélgica Y Rusia Donde Bélgica Sacó la mejor parte Que bonito Es el baloncesto Lo disfrutaron La muchacha En una isla Calientico Buen ambiente Que Deba haber mucho frío En Rusia En este tiempo Aquí Hay un buen ambiente Vamos a una pausa Y venimos con más Informaciones Del baloncesto Y también Informaciones De lo que es Una firma Una firma De un cerrador Dominicano Orejita El líder salvado De la pelota nuestra Consiguió trabajo Les voy a decir En que liga El líder salvado Consiguió trabajo También Tenemos declaraciones De la abejón Fortuna Que se va a enfrentar A un venezolano Fortuna va a tener Que demostrar En su tierra Que todavía le queda Mucho por delante Esas son las informaciones Que tenemos El club Naco Premio a dos atletas Y hay una Que hay que quitarse El sombrero con ella Porque de verdad Es que es una super atleta Y no solamente El club Naco La debe de premiar Sino solamente Todo el país Sentido orgulloso De esa atleta Que no pudo estar En el reconocimiento Porque está En compromisos Internacionales Así que este programa Está muy cargado De noticias deportivas Y usted es parte De nosotros Está ahí Lo que es nuestro Whatsapp Para cualquier Información Que ustedes necesiten Que nosotros aquí Humildemente Le vamos a cubrir Vamos con nuestras cámaras Yo mismo presente Joel Estaremos presentes En el Whatsapp Nos pueden escribir Al 809-368-0534 Repito 809-368-0534 Está en pantalla Ustedes ahí No escriben No dicen De cualquier Evento deportivo Que tenga Y nosotros Con mucho gusto Le estaremos aquí Dando las informaciones A todo el público Para que apoye Los eventos Nosotros sabemos Con el sacrificio Que se realizan Los eventos deportivos Así que Vamos a una pausa Y en breve Continuamos Con más informaciones Deportivas De cualquier De cualquier Que le daban Que le daban Y nos vemos Sala Que le daban